Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Feliz ombliguito de semana, miércoles 8 de diciembre. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido? Feliz miércoles. Ya es tardecito, son una... bueno, van a dar las 12 ya, casi en mediodía, son las 11.40 y apenas las estoy grabando, déjenme acomodarlas aquí, quitar esta botella de aguas. Ok, ahí, ahí las acomode. Apenas las estoy empezando a grabar, hoy es un día especial para nosotros, nosotros estamos celebrando hoy el día de la Virgen de la Concepción, la Virgen de Juquila, por ahí ustedes ya vieron un video donde les compartí que tuvimos el rosario el sábado aquí en la casa, cada año, cada año se le hace su rosario. Aquí ya tiene mucho tiempo que empezamos haciéndolo, pero con mi mamá, cada 8 de diciembre se le hace su festejo a la Virgen, ahí en la casa de mi mamá, ya lleva muchos años haciéndolo, bueno, llevamos muchos años haciéndolo, pues el año pasado no se pudo hacer, se hizo su... se hizo nada más dentro de la casa, no se pudo hacer por lo que estamos pasando. Este año, pues igual, nada más va a hacer algo así dentro de la casa, pero los años anteriores, pues se le manda hacer su misa, pues algún grupo de música para celebrar, ¿verdad? Y agradecer, agradecer, tantas cosas que tenemos que agradecer. Es un día muy especial, y me puse, pues en la mañana me puse a darle sus mañanitas también a mi Virgen, platicar con mi mamá, estuvimos ahí hablando, ya saben, la rutina de la mañana, dejar mis hijas en la escuela, Renatita en terapia, ya tomé mi té, ya tomé mi café, por aquí me quedo un poquito de té todavía, pero ya casi me lo acabo, mi café ya me lo tomé con unas galletitas marías. Estoy editando video, video blog, les estoy editando para subírselos, y también quiero un video para el canal de uñas también. Y en esa zona, miren, estaba yo checando mis bolsas porque estaba yo buscando un ticket que mi esposo me pidió, y me puse a buscar en todas mis bolsas, y esta me la regaló una de mis clientas, me la regaló, ya tiene, yo creo que ya tiene el año que me la dio, y la tenía en una de mis bolsas, una rosita, junto con esta, que esta es la inicial de mi primer nombre, y esta es la inicial de mi segundo nombre. Y la tenía ahí, y ven que les dije que se le rompió la manita, bueno, las uñas a la manita que tenía yo con mis llaves de mi estudio, bueno, lo quité, se lo quité en la bolsa y dije, ay, se lo voy a poner a mis llaves, para que así no se me pierdan, porque sin nada se me pueden perder. Y miren, se lo puse ahorita aquí a las llaves, y así lo voy a traer, que traigo una copia extra en mis llaves, por si acaso se me llega a perder, pero mejor así, y así ya no se me pierda, en lo que arreglo mi manita. Y pues aquí estoy editando, chicas, editándoles un video, les digo que ya tomé cabecito, este según me lo iba a llevar ayer para mi estudio de uñas, y ya no me lo llevé, creo que ayer ya no regresé para allá, pero aquí andamos, otro también estoy esperando a esta muchacha que me encargó unas playeras y un termo, para venirlas a recoger, también estuve agendando unas citas, pues ya, ya saben que todas queremos estar bellas para Navidad, todo el tiempo, ¿verdad? Pero pues, estar bellas, hermosas y divinas para Navidad, y estaba haciendo unas citas para, de uñas para, pues para estas semanas que se aproximan, y también estaba haciendo mi cita para ponerme mis pestañas, y en esas ando, chicas, ando haciendo de todo un poquito, andamos aquí haciéndole unas citas que, con el dentista, con Renatita, tengo también una cita, llamé para eso, y la mañana se va volando, 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 se va bien rápido, también sacará al dandino, y ahorita lo que voy a hacer, le iba a cambiar pila a esto, y me acordé, por eso fue que me, vi la cámara y dije, ay, hoy no las he grabado, voy a cambiarle pila a estas, estas me gustan porque son como veladoras, pero, pues de pila, de luz, no hay problema que tú las dejes prendidas, a diferencia de las veladoras, pues eso sí, hay que tener muchísimo cuidado, más cuando tenemos pequeños en casa, por ejemplo, yo cuando estoy, cuando está Scarlett en casa, casi no prendo veladoras, porque a ella le gusta apagarlas, me las apaga, como sea, y prefiero no prender, ya cuando ella no está, pues sí prendo mientras yo esté aquí adentro de la casa, si me voy para mi estudio de uñas, la apago, ya apago, no dejo prendida nada, siempre más vale prevenir que lamentar. Y pues ahorita lo que voy a hacer es eso, voy a terminar de editarles este blog, para subírselos, y voy a ver si me da tiempo de ponerle audio a un video de uñas, subírselo, porque tengo que ir a grabar también unos videos allá, hoy solamente tengo una cita, y también, hoy tengo, como hoy es el mero día de la Virgen de Joquila, es el 8 de diciembre, bueno, la Virgen de la Concepción, pero su historia está muy bonita, está muy bonita, le decimos la Virgen de Joquila, porque el lugar donde está, pues así se llama, Joquila, en Oaxaca, pero es la Virgen de la Concepción, y hoy es mi amiga Carmen, del canal de Maris Vlogs, creo que es Maris Vlogs y Familia Gil, como sea, les dejo el nombre, y el link se los dejo en la cajita de información, porque ella le cambió el nombre, pero del canal de Maris Vlogs, ella me invitó al Rosario, también ella lo tiene cada año con su Virgen, hemos tenido nosotros la fortuna de recibirla también en años anteriores, y vamos a ir, nos invitó al Rosario hoy, así que en la noche vamos a ir para allá, donde va a ser el Rosario, a ver a la Virgen, y estoy pensando en decirle a mi esposo que pase a comprar una Nochebuenas allá a Costco, para llevárselas a la Virgencita, y pues sí chicas, en la nochecita vamos a ir para allá, es una semana algo ocupada, porque hoy vamos a ir al Rosario, hoy en la noche, mañana las gemelas tienen que, mañana, ¿se acuerdan? no sé si se acuerdan, recuerden que les comenté en un video que ellas fueron a hacer, pues sí, es que es un concierto, un coro musical por parte de la escuela, fueron a grabarlo, que me llegó la notificación que el domingo lo van a pasar, creo que por la televisión, obviamente local, o en Facebook, la página del Condado Escolar, también local, y lo grabaron, pero ese mismo coro, mañana tienen que llegar, mañana, oh, ese coro, mañana tienen que llegar temprano a la escuela, porque van a cantarles a todos los conductores de los buses escolares en esa escuela, se los van a cantar, esta semana es la semana de dar gracias, de apreciación, dicen ellas, y van a darle gracias a todos los conductores de los buses escolares, y les van a cantar, ese coro va a cantarles, pues, canciones navideñas, que lo son, y las gemelas están en eso, están en lo que viene siendo clase de música, y van a estar ahí, entonces tienen que llegar temprano, temprano, aparte se van a quedar, tienen que quedarse en la tarde, porque no sé qué otra cosa van a hacer por parte del coro de la escuela, y mañana, a ver, no, mañana tienen que quedarse en la tarde, porque es el, no sé qué van a hacer mañana en la tarde, el viernes es el día que tienen que llegar temprano para el coro, para los del bus escolar, y no sé qué más van a hacer el viernes ahí en la escuela, o sea que es un rollo ahí con ellas, yo nada más les digo a mí, díganme, tengo que llevarlas temprano, y tienen que recogernos tarde, ya, porque luego me hacen, me hacen bolas, pero yo leo los correos que me mandan los maestros, y pues ya sé qué es lo que van a hacer, así que tienen eso, el domingo va a salir el video del coro que fueron a grabar al distrito escolar, y ellas andan emocionadas, a ellas les gusta todo eso, así que mientras ellas estén contentas también y lo disfruten, pues a nosotros también nos gusta, ¿verdad? Y eso chicas, les digo, es una semana ocupadita, también el sábado, pues el sábado en la noche ya casi, a medianoche, le digo a mi esposo que yo quiero ir a darle mañanitas a la Virgen, nosotros tenemos la iglesia por aquí cerquita, que ya les he compartido a veces cuando llegamos a ir, bueno, y le digo a mi esposo, quiero ir a darle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, y la ventaja es de que a mi esposo no le toca trabajar este fin de semana, así que nos podemos desvelar, yo tengo, no, pues el domingo no tengo citas, tengo citas el sábado, pero el domingo no, entonces quiero, le digo a mi esposo, vamos a darle las mañanitas a la Virgen, y el domingo ir a misa, la misa va a ser temprano, y va a haber danzantes después de misa, a mi me gusta todo eso, como lo hacen muy muy bonito, pues así, como que un fin de semana algo ocupadito, ¿verdad? Pero voy a apurarme a editar este video para subírselos, y les agradezco que me acompañen en un video más. Vamos a comenzar este día, pues ya, mediodía, chicas, ahorita le voy a cambiar las pilas también a esto para ponerlo en su lugar. Ya vino Lisette a recoger sus playeras, es su termo que me encargó, ¿y qué creen? Miren lo que me trajo de regalo, miren qué bonito, para café. Miren, son de estos para café, muchísimas gracias Lisette, yo sé que ya ven mis videos tanto de uñas como de vlogs, y son estos para lo que viene siendo... Estos creo que son de chocolate, cocua, ¿por qué dice cocua? Sí creo que no son de café, son de cocua, no sé, voy a checarlos bien, pero miren qué bonito, muchísimas gracias, se miran bien bonitos, me encanta el osito, el osito, me acuerdo cuando hacían la caravana de Coca-Cola, que hacía la caravana de navideña, que hermosa se veía, me encantaba verla, miren los diferentes sabores, vainilla, chocolate blanco, raspberry, chocolate oscuro, peppermint, crembulé, ay, me encantaba cuando en el restaurante italiano hacíamos los crembulés, son bien ricos, hazelnut, mocha, ¿cuál es el otro este? Dice Irish cream, gingerbread, cinnamon y caramelo. Ay, muchísimas, muchísimas gracias, miren para que lo vean bien así, muchas, muchas gracias, dicen muchísimas gracias por el detalle, de verdad que ella siempre teniendo detalles conmigo el otro día, les voy a contar una anécdota, les voy a contar una anécdota que yo se lo agradezco muchísimo de verdad, el, ¿qué día fue? en la semana que yo tuve una semana súper ocupada, súper ocupada de trabajo en las uñas, que fue la semana para los 15 años de mi sobrina, yo ese día ella vino a recoger otras playeras, ella siempre, ella trabaja de limpieza y siempre me encarga playeras, se lo agradezco muchísimo por la confianza, ese día yo me levanté trabajando, pues igual ya saben mis hijas para la escuela, la rutina, una vez que mis hijas se fueron, yo empecé a trabajar en lo de las uñas, a trabajar, a trabajar, mi esposo llegó, yo le dije que trajera comida para las niñas, porque yo no tenía chances de cocinar, y no había tenido chances ni de comer, solo me había tomado mi té, mi café, y ella vino en la tarde a recoger sus playeras, playeras, me trajo donas, yo cuando salí a despedir a las clientas que yo tenía, ella pues me dijo, no tranquila, yo voy a ver lo que tú tienes, y ya me haces mi cuenta y todo, ella estuvo ahí viendo y eso, se fue, pero yo no sé, yo estaba metida en mi cuarto de uñas, yo no sabía que ella había traído donas, hasta que yo salí a despedir a las clientas que tenía, y me le digo, ¿compraste donas? Le dije a mi esposo, y me dijo, no, los trajo la muchacha que vino, y le dije, ah, las trajo Lisette, y ya me comí una rápido, porque ya mi clienta, la siguiente ya estaba aquí, y me fui a trabajar, y esa dona me supo a gloria, créanme, me lo supo a gloria, porque muchas veces, no nos damos el tiempo quizás de pararnos a comer, o varias de ustedes entenderán, que cuando tenemos varias clientas, no tenemos el tiempo para comer, cuando son semanas así, como fechas festivas, y a veces es fácil decir, pues tienes que tener algo ahí en tu cajón, o no algo ahí para que tú comas, o estés así, pero no, no, no se puede, no, no, yo no puedo la verdad, porque el tener algo para estar comiendo, o picando, no puedo estar comiendo, y agarrando la mano de la clienta, o el polvo, todo eso, como que no es lo mismo, y a veces uno dice, bueno, me voy a tomar cinco minutos, para, 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 para comer, o entre clienta y clienta, pero uno no sabe, lo que puede pasar entre clienta y clienta, quizás, eh, te demoraste un poquito más en el set anterior, quizás tu clienta te dijo que nada más quería algo básico, y resulta que quiso uñas un poco más largas, algún diseño, un 3D, y eso ya hizo que te alargaras más el tiempo, tal vez tu clienta a la siguiente llegó unos 10 minutos antes, y esos 10 minutos eran para que tú comieras, o sea, son muchísimas cosas las que pueden pasar en un día con, que tengas con varias clientas, y ese día, las donas que ella me trajo, me salvaron, me salvaron, me salvaron, porque fue lo que agarré, me la comí, ya hasta el otro día tuve, bueno, creo que en la noche fue que, que tuve el chance de agradecerle por las donas que me había traído, de verdad que para mí fueron la gloria, y yo le agradezco por eso, y eso me lo quedo aquí, me lo quedo de agradecimiento, siempre en el corazón, de verdad, porque son pequeños detalles que, que, que valen oro, esos detalles valen oro, valen mucho, y pues miren, el detalle de ella hizo que, y yo, que yo pues, comiera algo rápido, verdad, que me, me ayudó en ese aspecto, y yo se lo agradezco muchísimo, y miren, me trajo ahorita, estos, que también pues los vamos a probar, y le doy las gracias, por esos detalles, terminé de editarles el video, vlog, y ya se está subiendo, a ver cuánto tarda, y les iba a editar videos de, de uñas, pero es que tengo, una personita aquí, que me está, presionando, 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 y está escuchando, porque sabe que es él, que quiere salir, quién será, quién será, que me está presionando, para salir, quién será, tú sabes quién es, tú sabes quién es, vamos, vamos, miren, estaba recortando, los cupones, para guardarlos, en mi, en mi cartera, y tenerlos, sí, sí, vamos allá afuera, vámonos, córrele, vente, vente, me anda presionando, aquí el jovencito, que quiere salir, no hombre, este me presiona, más que el marido, vente, véanlo, ay, sí, déjenme ver, si traigo las llaves, me presiona, más que el marido, véanlo, 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 córrele pues, córrele, vente, acá, de este lado, de este lado, de este lado, otro día soleado, muy lindo día, bien soleadito, 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 vamos para acá, y apenas voy abriendo la puerta, y ya sé, uy, ya sé, prendió el aire, tengo que acomodar eso, tengo que, hacerles video, quiero conectarme en vivo, para grabarles, de eso, ahorita lo voy a poner, para hacerlo, limpiar ese refrigerador, porque estaba sucio, lo lavé, aquí está la, la, manguera, aproveché a lavarlo, miren, vine por mis gomitas, que las tenía en el cuarto de, vine por las gomitas, porque las tenía en el cuarto de, de uñas, se me cerró de aquí, las tenía en el cuarto de uñas, ya les subí, no les subí, ya se está subiendo el video, en el canal de vlogs, y en el canal de uñas, en unas 20 minutos, y ya estarán disponibles, Dandy, que haces, y estoy haciendo unas playeras, pero quise venir por, Dandy, por mis gomitas, porque, quiero ser botanía, voy a hacer estas playeras, voy trabajando ahorita aquí, maestro, y ya estarán disponibles, Miren, ya tengo aquí esas tres playeras que les voy a entregar hoy Para, les digo que para mi amiga Carmen Y estas otras que son de un cumpleaños también De Spiderman También son cinco, ya Esas vienen por ellas mañana Pero ya, de una vez aproveché Y prendí la plancha grande Creo que están allá afuera Y una vez prendí la plancha grande Para hacer todo Y también me hice una yo así Con la virgencita para ponérmela hoy Para el rosal Y ahí dejo mis gomitas, ahí los voy a dejar Ahorita las gemelas que ya avisaron que ya llegaron Bueno, ya van a llegar a la parada del bus Así que mi esposo ya se va por ellas Renatita ya está aquí, mi esposo pasó por ella la terapia Ya comió Lo que yo estaba trabajando en las playeras Ella comió y todo Y hasta que vengan las gemelas para que coman Y nos alistemos para irnos a los... El rosal es a las siete Y todavía es temprano Así que No es la chance de que coman Se alisten Y Dandy quiere ir Pero si no les gusta ir en el carro Estaba editándoles video Otro... El otro video blog que tengo Los estaba editando Pero La verdad diría que me voy a ir a arreglar Porque ya es tarde Y no quiero que se nos haga tarde Quiero llegar temprano O a tiempo Y me voy a... Me voy a alistar de una vez Voy a alistar a Renatita primero Y después me voy a alistar yo Las gemelas Pues ellas se alistan solitas Pero Tengo que alistar a Renatita Así que Oiganla cantando Y así que La voy a alistar primero a ella Y pues ya después Ya sé que ya cerré la computadora Ya no... Por hoy ha sido todo Y... Voy a alistar Ya estamos listos Miren Me puse la playera La que realicé Llevo jeans Tenis Y pues ya estamos listos También voy a llevar mi chamarra Por si va a ser frío Yo siento que va a estar fresco Así que me voy a llevar mi chamarra Mi esposo también acá está Ya está listo Hola Ya estamos listos Y pues ya nos vamos Vamos Sí, está bien bonita ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!